En cuanto a la arquitectura, la comunidad limonense se organiza para conservar algunos de sus edificios. El Tajamara, su parque y su muelle siguen siendo referentes importantes. A algunos edificios el tiempo les cayó encima y desaparecieron. Desafortunadamente, un voraz incendio consumió con sus llamas al que fuera un edificio emblemático de limón, el Black Star Line, bastión de Marcus Garvey, lleno de anécdotas y recuerdos de la vida social de sus visitantes. Pero el país no permitirá que se pierda esta memoria, y ya se han organizado diversos esfuerzos para su reconstrucción. Libón también tiene sus representantes en el arte pictórico costarricense. Uno de los más notables es Ricardo Rodríguez Córdoba, pero es más fácil recordarlo como Negrín. Fue autodidacta y a sus 14 años de edad se hizo notar como artista en la acuarela y el crayón. Yo a Negrín, el primer acercamiento que tuve con él fue cuando trabajé en el Ministerio de Cultura. Yo trabajé en el Regional de Cultura y anduve por toda la provincia, trabajando con los artesanos, los músicos, los pintores. Y ahí me acerqué a ellos para consultarles sobre lo que hacían y me maravillé. Ahí quedé enamorada de la calidad de sus trazos, la calidad de la temática que tratan. Y tengo que decir tratan, porque luego me enteré de cómo ellos, o cómo Negrín, a través de su obra, inspiró a muchos jóvenes limonenses y crearon lo que se llamaba el patrimonio cultural Negrín, Pacune. Cuando alcanzó los 22 años de edad, incursionó en el óleo, técnica que adoptó para el resto de su vida. Al ver los cuadros de Negrín, me impactó mucho, porque definitivamente a través de los cuadros de él, le han dicho costumbrismo, le han dicho arte naif, le han dicho paisajismo, pero definitivamente son cuadros o es una tendencia que marca nuestros rasgos culturales limoneses más arraigados. Las costumbres y paisajes limonenses son elementos destacables de este pintor, fallecido en el año 2011. El color, el color tan intenso que es un color que refleja nuestra provincia, el Caribe. La dimensión, hay algo que siempre a mí me llamó la atención, y por eso enseño mis manos, es la proporción de las manos que Negrín pintaba en sus mujeres y en sus hombres. Yo creo que eso es una gran relación también de la cultura afrodescendiente o afrocostarricense, que somos hombres y mujeres de trabajo duro de trabajar con las manos. Entonces, en sus cuadros, cada vez que él pintaba a una mujer o a un hombre o pintor, las vendedoras de patí, las cocineras, las vendedoras de jaquí, se ve esa dimensión de las manos que muchas personas pueden pensar que el cuadro está desproporcionado, pero yo más bien siento que es, más bien reflejo de ese trabajo diario, de ese, que nos refleja en lo que trabajamos nosotros acá en Limón. El mismo Negrín destaca sus cualidades estampadas en sus lienzos. La temática que uso más que todo es el afrocaribeño, porque lo hago más que todo como un rescate cultural para sobresaltar costumbres, tradiciones y el modo vivendi de los afrocaribeños aquí en Limón. Pero Negrín deja escuela y uno de sus discípulos y seguidores es Honorio Cabraca Acosta. Es originario del pueblito indígena llamado Bambú de Talamanca. Pinta desde niño, reconoce la influencia de Negrín y aún lo recuerda como artista y persona. Negrín como persona era una persona con un temperamento muy fuerte y eso se denotaba en su pintura. La fuerza que le daba al color y a los trazos se podía notar. Eso lo caracterizó a él a través de los años. Y fue una persona muy, conmigo fue una persona muy amable, siempre dispuesto a ayudarme. Sí, yo lo conocí a él desde que era un niño. Cuando mis padres me mandaban al mercado a hacer compras, yo iba de las hacía y salía corriendo hacia el corredor de él a verlo pintar. Él me motivó mucho, sin saberlo, ¿verdad? En esos tiempos, sin saberlo, él me motivaba mucho a mí a que yo fuera sintiendo ese gusanillo por la pintura. En cuanto a las características de su maestro, destacan. Bueno, lo que yo creo que más se caracteriza es en el trazo y en la temática, porque él me motivó mucho a pintar la temática limonense. Todas las tradiciones, las escenas que ya se iban perdiendo, como por ejemplo el tiempo del cacao, los pescadores, el tren, todo ese tipo de temáticas, yo lo he trabajado mucho, porque él me decía, si un pintor que no pinta su tierra, no está inspirándose en lo suyo, ¿verdad? Así es de que nosotros debemos, como limonenses, tratar de rescatar todo eso. A Honorio se le reconoce su interés por rescatar costumbres y paisajes limonenses. Él inspiró a otros artistas, como a William Durán, como a Alexis Mata, como a Germán Mora, y a este pintor que ahora está en el extranjero, Juan Kelly, Ricardo Campbell. Hay una serie de artistas que se inspiraron en él. Limón, perla del Caribe costarricense, es un rincón que apenas empezamos a conocer. Esto es su revista cultural Somos Cultura. ¡Suscríbete al canal!